Yo vivo soñando su amor y llevo conmigo su olor Ella me tiene hipnotizado A veces escucho su voz y sé que pierdo la razón Porque ella no estaba a mi lado Una mirada de ella me ciega me lleva a una condena Donde tan solo sus labios son la llave que libera Mi estrella, ese es su nombre, mi doncella Donde quiera que tú pasas siempre vas dejando huella Estoy amándote, imaginándote A cada instante yo te siento en mi corazón Estoy buscándote, idealizándote A cada instante yo te siento en mi corazón A cada instante yo te siento en mi corazón No sabe niña lo que te deseo Me vuelve loco y yo me desespero Te ando buscando por mi habitación Pero despierto y no tengo tus besos Sé que no sabes de amor No me olvido, deja que te de calor Porque solo somos tú y yo, serás mía Mi bebé, esto no es una fantasía Tú no sabes lo que yo te quiero, baby Haces que el cielo y la tierra hoy se me presente Y que es ausente el resto de la gente Tienes que creer en mí, mi amor es evidente Estoy amándote, imaginándote A cada instante yo te siento en mi corazón Estoy buscándote, idealizándote A cada instante yo te siento en mi corazón Uh-oh, 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 uh-oh A cada instante yo te siento en mi corazón Y va latiendo, se va muriendo Quiere que te diga que estoy falto de tus besos Agonizando por todo lo que yo siento Y no te miento, esto sigue creciendo Toda mi gente, las manos arriba Quiero que vea mi Dios a lo que me fascina Hace que ella se enamore de mí Como yo estoy por ella desde que la vi Estoy amándote, imaginándote Mi amor, en mi corazón Estoy amándote, imaginándote A cada instante yo te siento en mi corazón Estoy buscándote, idealizándote A cada instante yo te siento en mi corazón Uh-oh, 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 uh-oh A cada instante yo te siento en mi corazón Yeah, Iván Trollano, Lupión A Texel y Now Jaja, siempre En mi corazón En mi corazón